Hola, yo soy Monse Berti y voy a participar en el proyecto México-Perú 2021 con motivo del Bicentenario de la Independencia del Perú. Mi lema siempre ha sido las personas son únicas como el arte y mi proyecto consta básicamente de retratar a personas comunes que quieren verse excelentes, por supuesto, y siempre teniendo en cuenta lo que sería mi base que es el arte. Yo soy artista plástico y bueno, pues espero que te guste mucho mi trabajo. Algunas de mis autores favoritos son Claudie Monette en cuanto a su paleta de color, creo que lo puedes ver mucho en mi trabajo y también, por supuesto, Vermeer. ¿Por qué? Porque esos momentos que Vermeer retrataba se asemejan mucho a lo que sería el flash de la cámara, que son breves instantes en los que las personas están muy metidos en sí mismos. Y bueno, eso y más podrás ver en mi trabajo. Te invito a que revises mi página web www.mverti.com y también a que vayas a mis redes sociales que es www.mvertifotografía.com. Gracias, nos vemos.